Buenos días No os voy a engañar, no pensaba bloguear hoy Pero yo que sé Uy, joder con el re sol este Hace un frío del carajo, eh Aunque veáis el sol Pero me acabo de poner el gorro Que lo tenía en... el gorro, el sombrero Que lo tenía en el maletero del coche Porque me lavé el pelo ayer Cuando vine de Spinning Y ahora os voy a enseñar mi pelo rizado Si consigo verlo, vamos Tato Aunque me he hecho una trenza, vale Pero se me ha quedado el rizo súper bonito Pero se me ha quedado lo que es la parte de aquí de la coronilla Como más encrespado Porque claro, esta mañana no lo he peinado Porque si no pierdo el rizo Y he dicho, me voy a poner este gorro para aplastar un poco el pelo Porque... Hay llama Y nada, que estoy aquí en mi parque preferido De todo lo groño, para los tatos Y vamos a ver si andamos un poquito Porque... Habíamos quedado ahora... Habíamos quedado Había quedado ahora para... A ver... Vamos, bombón ¿Le veis? Para hacer unas fotos Pero está la niebla súper baja Súper densa Y hace un frío Del carajo Así que por eso os digo Ahí tengo al resto de la tropa gufi Que era esto Bueno, en realidad lo que voy a fotografiar Es el body de leopardo que llevo debajo ¿Vale? Ya os digo que hace mucha rasca Como para quedarme ahora en body Y demás Y yo sí, bueno Y es que ya estáis viendo que el sol está... Pues como está Aunque confieso que este solecillo de invierno Me gusta mucho Mi vida entera Es más guapo Lola, ven aquí Bombón da su Hola mi vida entera Saludas Y buenos días Pasas de mamá Gracias Adiós, ¿eh? Me falta la pitecina ¿La veis? ¡Nala! ¡Por ahí viene mi bebé! Cariño Que mamá Si no te ves Se asusta Mirad que escarcha Ahí, ¿veis? Bueno Os voy a ver Si disfrutamos del paseo Con estos tatos A ver lo que quieran dar Paco ¿Quién viene por ahí? ¡Guapo! ¿Quién es muy guapo, muy guapo, muy guapo? Oye, Cato ¿Nos vamos a jugar? ¡Quiero verlo en la fábrica, yo! ¿Quién ha bañado, mami? Que mira Que no te gusta el secador ¿Ya has dejado todo mojado? Bombón da su Está más seco ¿Verdad? Es muy jodido Hola, chico guapo Tienes que pasar por un poco el secador Que no le gusta nada Y mirad dónde lo tengo, ¿eh? ¡Tatita! ¡Que te toca mi vida entera! ¡Ay! ¡Ah! Ahí se te ve Vea, que no... Pero qué bonitos sois Tú eres guapo Y tú Hay que secar un poco mi vida entera Y yo Que mirad Después de todo el día Qué pelos llevo Y sin hacerme las fotos Y sin hacerme las fotos En fin ¡Buenos días! Bien Una vez más en el coche estamos Y os cuento, ¿vale? Ya habéis visto que he abierto el vídeo En el centro comercial Porque hoy no trabajo ¿Por qué? Porque estoy bajando ahora A mi peluquera A Jenny A peluquería Innova Porque GHD Pues bueno Había sacado un nuevo producto Entonces Se la han ofrecido a ella Pero claro Ella quiere saber si funciona, ¿no? Entonces bueno Lo vamos a probar en mi pelo Que de ahí Que lleve estos pelos de Leona, ¿vale? Pero No he podido seguir hablando Como estaba en el centro comercial Porque estoy grabando Con el iPhone hoy Y Y de repente Me ha llamado Pedro Luis Me dice Oye, ¿tienes tú a la nala? Le digo No Le digo ¿Te la he dejado en la fábrica? Me dice Que no está Me dice Que no está Que estoy yendo al parque Que estoy en el parque Que estoy en el parque Y que la nala no está Y que no está Y que no está Y que no está Yo bueno Ya histérica Estaba flipando Le digo A ver Le digo Pues date la vuelta Porque estará en la oficina Porque yo la he dejado dentro de la fábrica O sea es que Le he dicho Vigila los datos Porque Paco Si no me sigue Y Cuco También Total Que estoy ya en el centro comercial Ya rayada Ya en el coche Y tal Y me llama Porque ya me subía para buscarla Obviamente Y me dice Que sigue sin aparecer Ya me empieza a poner histérica Y es que yo no puedo conducir histérica O sea Imaginaros Mi llorera Por todo el camino Y a la que estoy en la recta Me llama Y me dice Oye que acaba de aparecer Y le digo Que me da igual Pero yo ya llorando O sea mirad Que cara tengo Pero bueno Así que el vlog de hoy Va a estar basado Por muchas anécdotas Pero de verdad No os imaginéis el susto Porque iba diciendo Yo si la acabo de dejar Si la acabo de dejar Si la acabo de dejar Si no puede ser No puede ser Y eso Y ahora ya Que se me ha pasado un poco el disgusto Bien Pues ya he aparcado Ya puedo andar un poco ahora A ver las llaves del coche Que es que soy un desastre Que me acabo de acordar Que creo que no os he dicho Dónde está la tata Ahora os voy a poner una foto Para que la veáis Bueno La vais a ver ya rescatada Y sí Yo y mis pelos de leona Qué pelón Que no os he dicho Que es que se ha metido Al pabellón de al lado De la fábrica Al del vecino Lo que no hace nunca O sea Se ha ido de nuestra fábrica A ver al vecino Total Que el vecino Se ha pirado Y me la ha dejado encerrada Si no llegase por la perra De mi cuñada La loba La Joder No me sale la raza Bueno pues esa La negra entera no La pumba no La otra Así que eso Bien Ahora cuando llega la pelu Os grabo un poquito Para que veáis Por si os apetece Pedirle cita a Jenny Que es la mejor De la mejor De la mejor De la mejor Y os grabo el nuevo producto Y vemos a ver Cómo resulta Con estos pelos de leona Flipas eh Oye Dile algo a la mamá Dile algo a la mamá Que te estamos buscando Eh ¿Dónde estabas? Cabrona Cabrona Oye tú Ven aquí Claro cariño Ven aquí Ven aquí Ja 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 Dile algo a la mamá Dile algo a la mamá No gusta No gusta nada No gusta nada Gracias por ver el video. 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 Y siempre os dejo a medias en los videos porque pasan a veces días entre unos y otros. Pues, acabo de llegar a casa y he estado haciendo compra en Mercadona. Bueno, ya he pasado los tatos ahora. Y el caso es que he dicho, ojo, es que ya no me voy a mover de casa. Hoy no voy a ir al gimnasio. Aunque hoy me he duchado por la mañana. Ahora vais y me apaga la luz. Para que se me dé la de fuera. Y he dicho, ojo, pero claro, yo tengo una rutina igual. La verdad es que es diferente a un día de gimnasio, por ejemplo. Por ejemplo, hoy es diferente a la de ayer. Pero, bueno, he dicho, pues voy a enseñársela. A ver si les apetece. Entonces, bueno, empezamos. Que ahí me voy a cargar a este príncipe. Soltándoles los cinturones. Si es que llego. Ahí uno. Y voy a aprovechar a descargar. Que he hecho un poquito de compra en Mercadona ahora. Para que veáis a lo que básicamente. Suena mal decir, básicamente me alimento. Porque realmente como de todo. Pero si es verdad, pues que. Pues igual si estoy sola o. O demás. Pues prefiero comer otras cosas, ¿no? Un poco más sanitas y eso. También os voy a decir que evito comprar mierdas. Porque si no me las como, ¿vale? Y por ejemplo, en la Casa del Pueblo la tenemos repleta de mierdas. Repleta. Porque el colchonero el otro día compré un montón. Y lo mejor de todo es que es que me las como. O sea, me las como. Entonces no sé de qué sirve estar comiendo sanote y eso. Si luego en tres semanas me porto mal. Así que eso, bueno. Que voy a soltar a esta pitufina también. Uy, no te había atado a ti. Uy, qué mama. Igual ya la había soldado. Y os voy a enseñar ahora. Pues eso. La compra y lo que hago en casa y tal. Hoy, como realmente, vamos a hablar con propiedad, realmente yo me ducho por las noches, ¿vale? Porque soy súper friolera y madrugo mucho. Cuando os digo que soy súper friolera es que me pongo el secador para calentarme el baño, ¿vale? O sea, yo me ducho con el secador de fondo. O sea, yo cuando salgo de la ducha necesito echarme el calor encima. O sea, es exagerado. Y es que me ha llegado ahí un paquetito de Zara porque va a haber próximamente un haul. Y bueno, el caso es que os decía eso, ¿no? Entonces yo realmente me ducho por las noches por ese motivo. ¿Qué es lo que pasa? Que como hoy sí que he subido a la oficina, pero como hoy realmente no curraba por el tema de lo de el cepillo eléctrico de GHD, pues esta mañana, pues cuando me he levantado con calma, pues me he duchado y tal. Vamos, cuando he abierto el vídeo esta mañana en el berceo, yo ya había hecho todo lo de la mañana. Vamos, tatos, por fin. Vamos. Venga, nala. Y entonces eso por un lado. Ahora no dejo las leones del coche, que soy un desastre. Muy bien. Ahí está la desaparecida. Casi no se te ve. Y aquí está el amor de mi vida, te ayuda a salir. Te ayuda a salir, mamá. Ay. Bien, voy a coger las llaves. Entonces vale. Aquí están. Uh. Entonces bien, os decía eso, ¿no? Eso por un lado. Y... Pero bueno, hoy me he duchado por la mañana. Aunque mi rutina de noche ya la haré un día, una rutina un poco solo dedicada a la rutina. Bien, ya hemos llegado. Voy a pasar a enseñaros lo que he comprado. He comprado frambuesas. Ya me estaba comiendo alguna, es que me vuelve loca. Me encantan pasturinos para patroquitas. Me he comprado piña natural. Yemas de espárrago. Yemas de espárrago. Pechuga de poli brasilada. Mermelada light. Pechuga de poli brasilada. Pechuga de poli brasilada. Y... Aguita. La pizza no es mía, es de mi hermano Y esta es tu compra Su aguita, sus cecillos Y sus chupinierdas Porque ya no hubo Que se me ha cortado el vídeo que os decía eso Que hoy voy a cenar yemas de espárragos Y Y que estos yogures creo que se me han puesto malos Ah no Parte de mi dieta ¿Qué te pasa a ti? Pues hermosa Que soy un desastre Y me he puesto a hacer cosas Y se me olvidaba que os había dicho Que estábamos grabando Bien Son ahora, ahora os voy a decir exactamente la hora que es 8 menos 10 A ver si lo podéis apreciar conmigo 19.48 Y ya os he dicho que ahora mismo comienza la rutina Aquí tengo a este canso que ahora le veréis en el parque Vale, hoy es martes Y los martes solo ir A la gimnasia a mediodía Pero hoy ya os he dicho que no había ido Que tal y que cual Entonces lo que hago yo a estas horas Es que como mañana miércoles voy a spinning A las 7 y media de la mañana Pues servidora Que no tiene nada Es que ya me estaba preparando la cena Y no me había acordado que estaba grabando Servidora se levanta a las 7 menos cuarto Vale, pasa a ir de casa a las A las 7 y 10 Algo así Que no es más que levantarme Me lavo la cara Me lavo los dientes Me visto Me tomo un café Y marcho O sea, es que no hago más Ni bajo a los perros Ni los levanto Ni nada Porque si en las mallas les cuesta levantarse mogollón Y me piro a espino Entonces claro, como me levanto tan pronto Pues agilizo trabajo para cuando venga de spinning Que estos desayunen mientras yo me ducho Y vestir mi tal y ir a currar Vale Entonces lo que hago ahora Les voy a preparar el desayuno Pues para ganar tiempo para mañana Uy Con una mano es un complication Ahora Vale El de enala Y lo dejo Aquí arriba para mañana Y aquí el de Paco Que es que tenía el comedero para lavar Es que ya siento Es que soy como muy cuadriturada Entonces ahora mismo lo que siento Es que voy a todo Que tengo el tiempo Pues contado Porque claro Mi tiempo para meterme a la cama Son las 12 Aunque Aún tengo que hacer muchas cosas Entre otras Quiero editar Un vídeo Y editar Un post Bueno Le tengo que dedicar Este tiempo Que no se me ve Vale Una cosa hecha Hugo Hugo Ven cariño Hugo Ahí está Ugi Vale Y comedero de Paco Listo Vale Lo que he hecho ahora ha sido Prepararme mi cena Vale Que hoy voy a cenar Espárragos y berberechos Y Les echo solo vinagre Porque me encanta Vale Y en esta ocasión Les he echado crema de esta De vinagre balsámica De manzana Y ahora lo que voy a hacer es Son las 8 menos 10 Es Me los voy a cenar Mientras edito unas fotos Que os las voy a enseñar Un momento Te voy a poner la contraseña Que es este look Que lo que voy a hacer ahora Va a ser Editar las mentas Me como los espárragos Con los berberechos Y luego voy a pasear a estos Y ya luego comienza con Mi rutina De limpieza facial Nocturna Y productos Y ya luego Para rematar Hoy Que no suelo ver mucho El cotillo Y eso la verdad es que Estoy más enganchada a Netflix Pero bueno Hay días en los que me río Bastante con lo de Gran Hermano Y son un poco puñeteros Para generar audiencia Que me parece bien Y Hoy debe de ser el límite De Esto del antes de la gala Que no sé si salvan a alguien O si no lo salvan Pero bueno El caso es que han metido A los de la repesca Y creo que va a estar Que va a haber alguna que otra risa Y eso y nada Y mi tope va a meterme En la cama Sobre las hojas Así que no os digo nada Que si no se me echa el tiempo encima Bien Que destella un poco la luz Pero bueno Quería aprovechar Para enseñaros Un super mega truco Para ahorrar Y es Las monedas que tenéis en el monedero Lo que es El mejor de nosotros Echarlas a una hucha De las que no se pueden abrir Y cuando ya las huchas Ya están muy llenas Y eso Pues voy al banco Pido cartuchos Solo separar las huchas Pues para saber Cuando le he llenado Como para saber Que más cartuchos Tengo que pedir Y en este caso Ahora lo que estoy haciendo es Cartuchos de monedas De 5 centimos Y esta bolsa de Zara Mirad Que está llena ¿Veis? Para llevarlos Al banco Y así Para las vacaciones O en este caso Para que no me duela Pagar el cepillo de GHD Que me lo voy a comprar Bien Que os he cortado Porque me estaba haciendo pis Bien Que os decía Que no pensaba grabar Mi Mi cosmética En nuestro baño Porque No he cambiado las bombillas Entonces Sigo con poca luz Pues como cuando grabé El morning routine Que prometo uno mejor De verdad En condiciones A tope con los tatos O sea A tope Pues para que veáis bien Es que mi problema Es que se me olvida Que estoy aquí hablando con vosotros Ay Es que me pesan todas las monedas Como me cargué Los cartuchos Me da algo Pero si resulta Que el morning routine Lo grabé ahí Y no se veía Pues el night routine Pues también Que básicamente Es quitar el maquillaje Y darme las cremitas Y eso No me ha dado tiempo a editar Otras fotos Vale Ya he editado El post De hoy Ya lo he dejado publicado Voy a ver Pues mi agenda Que ya la he mirado Ya la trastea hoy Aunque tengo unas ideas Súper chulas Para este fin de Y Ah no Este fin de no Que es mi aniversario Hago nueve años De novios Y en agosto Cinco de casados Como pasó el tiempo Bueno Pues el caso es que tenía Unas ideas súper guays Pero que ya las he dejado anotadas Que me ha dado tiempo A hacer casi todo Bueno Casi todo no Me ha dado tiempo a hacer todo O sea me ha dado tiempo A hacer tantas cosas Que acabo de comerme Las Las yemas Y los berberechos Y Pues me he quedado con hambre Obviamente Entonces pues Le he metido a la piña No me gusta comer Delante vuestro Bien Está buenísima Buenísima Y ahora una anécdota Mientras la estaba masticando Me estaba viniendo El jugo de la piña Que me encanta Pero os podéis creer Que no me gusta El zumo de piña No sé Soy un poco rara Y estoy viendo Que mi habitación Tiene mogollón de polvo Y bueno Que son las 9 y 3 Que voy a aprovechar A A bajar Eso al coche Que quiero bajar Una Como una termomis Pero no es una termomis Es de una marca blanca Para subirla Para el pueblo Porque ya sabéis Que os dije Que todo lo que Para el pueblo Para el pueblo Para el pueblo Pues para el pueblo Porque aquí me molesta Y no la uso Y quiero hacer croquetas allí Voy a aprovechar A bajar los céntimos Que os he dicho Que hay mogollón Pero cuando os digo mogollón Es que espero que no me haya cargado Ningún cartucho Y que son las 9 Va a venir colchonero Y aunque él también va a cenar Piña y cosas de esas Pues me gustaría estar Desconectada Sin móvil Sin Instagram Sin nada Para cuando él venga Para cuando él venga Que yo creo que está Al caer Que no me lo cruce la calle Así que eso Que no os digo nada Y que voy a bajar a los tatos Y que continúo ahora ¿Vale? Y como siempre Aliviar con este bomboncito ¡No! ¡Al parque! Está tocando Estamos en el parque A ver Los voy a enfocar solo a ellos Que me ha tocado Joder Con la luz A ver Que me ha tocado Coger a Paco en brazos A bajar en la cama ¡Mi vida! Y es que se echa Unas siestas De aupa Y nada Colchonero ya ha llegado Pero bueno Da igual Pero como somos Unos chicos a lotes Pues Pues no importa Él la ha bajado ya Bajada Lola Y ahora pues Entre que se ducha Y eso y tal Pues ya le he dicho Que Que luego necesitaba el baño Que me pica la pierna Y nada Que estoy viendo por ahí A las grullas de los perros Como digo yo Que es que Esto si no lo digo ahora Reviento Es que hay gente Que me parece bien Que haya cuadrillas de perros Pero es que No sé cómo decir Es que Esta cuadrilla Parece que no tiene vida Aunque soñó Para otro lado Y eso Os voy a grabar Un poco los lazos ¿Vale? Porque están Hola bombondas ¿A qué hora Han amanecido usted? Diles 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 Este va a ser mi recorrido Como mucho me voy Al cuadro de ahí No ladres No ladres Tengo la princesa a la izquierda Pero estaba Venga Venga Ven aquí a andar un poco Tienes que andar un poco Tato Uno poco Uno poco ¿Uno poco? ¿Cómo que gu? ¿Uno poco? Bien Pues comentamos la rutina Y creo que sí que me veis Porque yo no me estoy viendo Entonces yo creo que me veis Bueno lo primero que haría Sería recogerme el pelo ¿No? Entonces Contando que hoy he hecho Lo de las planchas de GHB Entonces lo que hago Es retirarme el pelo De la cara Donde tengo mi cinta Bueno ahora no es donde le dejo Estará por otra parte de la casa Lo que suelo hacer es Como tengo flequillo Pues me hago una cinta ¿Vale? Y ahora lo que estoy usando es Este limpiador jabonoso De Iberrocher ¿Vale? Ya sabéis que me gusta muchísimo La cosmética vegetal y eso Entonces lo que hago es Me echo Un par de góticas en la mano Que si ya me he dejado Todo aquí preparado Porque si no O le tengo un baño No me he dejado preparado aquí El cepillo Y por lo largo de esta guerra Que lo tengo ahí detrás No me da con el cepillo Entonces lo que voy a hacer ahora es Darme el desmaquillante de ojos Que uso este también Un básico de Iberrocher La verdad es que me encanta O sea, es una pasada Quita Un tono O sea, es increíble Y me lo aplico Y me lo aplico por los ojitos A mi rostro ¿Veis? Que joe, no tengo ahí un espejito Entonces no me veo ¿Veis? El agua me engaña Y ahora Y ahora Y ahora Procedo a lavarme los dientes Y ahora Y ahora que ahora me ha tomado goza. Procedo al contorno de ojos, ¿vale? Que ahora estoy probando este de Bella Aurora. Y ahora como crema de noche estoy usando el Lixir de Youniz, de Iberrocher, ¿vale? Que es un citi de tos, tratamiento líquido, ¿vale? Es antipoloso. Súper bien, ¿sabéis lo que pasa? Que es que la crema de noche hago un inciso. La crema de noche, que estaba usando de la misma línea esta, es de textura crema, ¿vale? Entonces siento como que se me queda la cara súper pegajosa y como que me aporta muchísima grasa a la cara, entonces no me gusta. Y ya sabéis que por el día estoy usando una en formato gel, pues porque es de absorción más rápida y, pues bueno, me gusta más la sensación que se te queda la piel, ¿no? Entonces dejé de usar la crema de noche, bueno, que esto es una muestra, y me pasé a este crema, es cual es súper, estoy encantada. Alguna vez me lo di por el día. Y hago lo mismo, dos gotitas, por toda la cara. Y así, a repartir. ¡Tatán! Mis rutinas de noche. Nos ponemos el pijama. ¡Que te voy a comer con papas! ¡Con papas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Menudo juguetos me tienes encima de la cama. ¡Hola! ¿No te sientes encima de mi almohada? Esto forma parte de su rutina de noche. ¡Ja, ja, ja! Ven aquí, bájate de mi almohada, bruja. Nos vamos a poner el pijama, ¿eh? Hola. Hola. ¿Sabes que se ha enfado tu hermano? A ver si quiere venir la Lola. ¡Lola! 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 ¡Lola!